Economista valora de positivo el crecimiento económico al mes de junio, donde el Banco Central de Nicaragua registra un 3% con relación a junio del año pasado y de 4.9% en el acumulado de enero a junio. Agrega que son buenas noticias para los nicaragüenses. Los indicadores económicos están mostrando que la economía se está recuperando. Es decir, el año pasado nosotros logramos superar la barrera del 2018. La economía creció casi un 0.8%. Este año esperamos que crezca más del 5%. El crecimiento de junio a junio, semestral, que es lo que más nos interesaría, con respecto al año pasado está arriba del 4%. Esas son buenas noticias para los nicaragüenses, aunque uno de los problemas que se está presentando es que por los sectores económicos en los que se está creciendo todavía no recuperamos los niveles de empleo. Más bien es hoteles y restaurantes lo que está creciendo, ¿verdad? Está creciendo significativamente desde finales del año pasado. Y casualmente el problema de empleo que tenemos es precisamente porque este sector es el que se ha mantenido deprimido, lo cual quiere decir que si se mantiene esa tendencia vamos a tener recuperación también en los niveles de empleo. Romero agrega que es probable que la economía de este año cierre en un 5%. Un crecimiento mayor que el del año pasado es muy difícil, porque el año pasado crecimos arriba del 10% y fue por una explosión de recuperación de la demanda. En la actualidad ya la demanda se normalizó y es muy difícil que podamos llegar al 10%, pero lo que debemos de esperar es entre un 5% y un 6%. Noticias 12, Darlen Tellez.